bienvenido gente a un nuevo vídeo cómo conseguir cofres de asesinos totalmente gratis gracias al nuevo evento así es ese nuevo evento free to play es entre los dos no pero yo te voy a los consejos y la información necesaria para que puedas conseguir estos cofres ya que pues utilicé la trampa en solo utilicé la una cuantita muy pequeña que tengo ahí utilicé la rally lead hice las tres cuentas filler para hacer la prueba y darte más o menos una sugerencia usted ya que este evento es al azar no pero me di cuenta de algo que muchos pueden conseguir estos cofrecitos que están aquí totalmente gratis además también te dar libros arcaicos y todo eso como eso ya se dieron cuenta algunos no entonces siempre hago un vídeo yo de repente pero siempre cambia el algoritmo de estos tipos de eventos y muchas gracias por el apoyo recuerda dejar ese like vamos a seguir subiendo vídeos informativos con consejos y todo eso también vamos a decir cómo abrir los cofres cazador si tú también tuviste la suerte de obtenerlo no recuerde que está este evento de las cartas allá va yo ya lo conseguí yo ya lo conseguí además me queda una tirada bueno yo te voy a dar un consejo te va a dar una sugerencia para que perdida consigas pues los cofres asesino pero no te voy a decir que va puedes pasar la siguiente ronda porque date cuenta me da de cuenta que en tres cuentas nada más para hacer la siguiente ronda un poco más complicado que antes eso hay que dejarlo claro y te lo digo porque de esto ahora lo que me di cuenta que hice en varias cuentas es que siempre le di en la parte de arriba y siempre me salió el cofre de asesino que te estoy diciendo que te estoy dando las sugerencias de que la parte de arriba puede venir el cofre asesino en las tres de arriba ahora pero en dos cuentas me salió en la parte de aquí aquí nunca me salió ahora no te voy a decir que no le des aquí tú puedes darle bro pues pues tú tienes que ver yo nada más que te dando este consejo puedes darle así 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 y te puede salir también pero repito en varias cuentas me salieron dándole la parte de arriba casi todos creo que en una o dos me salió la parte de abajo nada más bueno entonces gente ese es el consejo que te doy a mí todavía me falta una tirada entonces no te voy a decir que puedas pasar la siguiente ronda ya depende de tu suerte carnal ya depende también que te salga el cofre de asesino pero mayormente mi sugerencia es la parte de arriba eso quiero darte entender bueno en otra cuenta como le di le di así 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 y pasé a la siguiente ronda y en otra cuenta le di así 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 y pasé a la siguiente ronda en otra cuenta le di así 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 es que como te digo cambia pero no pasé a la tercera ronda es lo que te quiero dar nomás me quedé en la tercera en la segunda para la tercera eso hay que dejarlo claro fue un poco más complicado poco más difícil ahora tengo otra cuenta que como te dije que ya va a la segunda ronda que viene siendo esta cuenta cada vez como te digo algunas cuentitas se complica y pues por eso sirven este tipo de consejos para que le dé duro vuelvo a repetir no te estoy dando para que pase la siguiente ronda nada más para que consigas el pues el cofre es los cofres de asesinos además si pasa la siguiente ronda te dan los libros arcaicos ahora hay que ser misiones hay que pues gastar gemas hasta energía hacer tropas y los intercambios ahora repito como le daba yo aquí me salió otros cofrecitos ha sido campeón siempre le he dado así yo bro y tuvimos suerte de pasar sinceramente porque en las otras cuentas no había pasado a la ronda 3 me había quedado a la ronda 2 ahora yo para poder pasar la otra ronda necesito hacerle intercambio primeramente bro aquí ya se ponen más complicado mayormente le daba así 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 la única vez que ha pasado de esta ronda a la otra ha sido solamente una vez bro ya complicado bro complicado bueno esos son los consejos que te doy ya conseguimos los aroes luminosas para esa copa ambrosíaca a toda madre y hay que darle bro hay que darle como puedes tener un poco exacto así como yo yo realmente no me esperaba que me saliera pero en otras cuentas pues ya te diste cuenta entonces espero que aquí me vuelva a salir en la parte de abajo en esta cuenta todavía me falta como te digo esto no sé si se trabó esta mierda aguantame raza últimamente me anda fallando el emulador aguantame el emulador o que chingado sea aguantame razita déjame salgo el emulador y vuelvo a meterme bro ok las técnicas ahí no esperaba que me fallara bro ok vamos a volver a entrar otra vez lo siento ahí por unos segundos pasa que este vídeo lo estoy haciendo así rápido no puedo reeditarlo wey me lo siento de volver a entrar otra vez entonces el movimiento no bro es que lo desconfigure cuando estaba en directo le moví ahí unas cositas y no lo había remoido wey otra vez voy a configurarlo otra vez mañana bro este vídeo lo estoy haciendo en la noche así que tranquilo bro bueno gente esa recomendación que les doy espero que la agarren abrí los cofres no lo voy a hacer en 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 este vídeo pero hay que darle tranquilamente hay que pues esperar los demás eventos pues dije que como que mira lo que me di cuenta yo que aunque no consigas el el cofre es que vas a conseguir cuatro va a ser cuatro tiradas y del cofre cazador te va a salir como que jeje no te está dejando pasar la otra ronda pero si te está dando el equipo cazador lo que me di cuenta pa entonces si no pasa la siguiente ronda vas a tener de perdida el equipo cazador si se pasa la siguiente ronda te van a dar los libros arcaicos todos modos va a tener un beneficio que prefieres eh pues pasar a la siguiente ronda wey o tener los 50 cofres de cazador esa es la gran pregunta gente no esa es la gran pregunta de que quieres obtener tú yo por mi parte si no paso la siguiente ronda en este que sigue pues ya de perdida no voy a quedar feliz que conseguí el el los cofres de cazadora pa me entienden entonces ya de perdida si wey bueno gente ahí entre la cuenta voy a configurar otra vez los emuladores porque le moví cuando estaba haciendo el directo y le modifique le unos cambios y la verdad si se movió un poco no gente bueno eh forma de abrir los cofres como les digo es mayormente 50 25 15 y 50 pero esto lo voy a dejar para un video de tiktok se me hace no ha subido mucho video a tiktok así que a darle candela bro no entonces esta la manera bro pero que le haya gustado el video y lo siento ahí porque por el emulador tendré que modificarlo más adelante y ver qué pasó wey que se desconfiguró un poco bueno gente ahí para que se pongan las pilas y así pueden pasar a la otra ronda no recuerden que pues esos son los consejos la parte de arriba y abajo para que de perdida consigue el equipo cazador ya si no lo consigues en la parte de arriba así como te dije pues va a pasar la siguiente ronda y te van a los libros me entiendes pa si te queda aquí pues eh es que va a pasar la siguiente ronda te regalan esto así como yo le hice me regalan el equipo cazador la otra y luego pasé la siguiente ronda me regalaron los libros y aparte la oro limonosa ya va a depender wey entonces como te dije y ya lo mostramos un poco también como pasé la otra ronda la 3 no bueno gente espero que le haya gustado lo que pasa es que cuando la primera cuenta que hice la prueba fue esa bro la de peso plumo por eso no lo grabé wey me fue el rollo bueno espero que les gustó el video ya sabes déjate de suscribirte en otro video adiós gente ánimo